El mes de julio no dejó de ser de los menos violentos con casos de muerte por diferentes circunstancias a las naturales. Fueron 15 personas las que perdieron la vida, cuyos cuerpos pasaron por medicina legal para que se les realizara la necropsia. El conflicto en todos sus niveles sigue dejando víctimas fatales de proyectil de arma de fuego, con seis casos ocurridos en Ocaña, Convención y Teorama. Los accidentes de tránsito también cobraron vidas en siniestros viales ocurridos en la región. Fueron seis personas fallecidas en estas circunstancias en Ocaña, Convención y la playa de Belén. Las muertes por lesión autoprovocada con consecuencia fatal no dejaron de ser parte de esta estadística en hechos ocurridos uno en Teorama y otro en el Tarra. La cifra se cierra con un hecho de muerte por inmersión ocurrida en una finca del corregimiento de Aguas Claras de Ocaña.